Y yo que pase, estamos aquí Gimichoncrane y vamos a traeros la rotación semanal de campeones Semana no se cual, temporada 2015 Y tenemos por aquí a Kartu, Jolaf, Zolaka, Udyr, Urugot, Vayne, Vladimir, Chainsaw, Ziggs y Zilean Vamos a empezar por Kartu, un campeón que no tiene mucha movilidad Pero con ese ultima te consigue llevarse asistencias y kills Te puedes montar mejor con este campeón Ya que cuando mueras terminarás llevándote algún kilo de asistencia gracias a la ulti O simplemente porque con la pasiva estás muerto y sigues haciendo daño También tiene un buen despeje de línea gracias a la Q que es muy espameable Y la E que es un daño en área bastante grande Hace bastante daño, un campeón con un gran DPS Y la W que es el método de evitar que la gente huya de él Pero eso, es bastante bastante sensible a que estalle El problema es que después de morir pues eso, se queda su fantasma y haces daño Luego tenemos por aquí Olaf Olaf es un campeón que hace daño verdadero con la E porque a con la Q Te lo llevas al top o a la jungla Y un campeón que con la ultimate se vuelve inmune al CC Con lo cual si te pones fantasmal o algo así Pues la puede liar bastante parda Porque la de que de enemigos no va a poder hacer nada contra ti Y vas a ir a machete a por él Y aparte la ultimate también te aumenta el AD una verbalidad Así que, que bien Tendría que empezar a correr como un cerdo Y si no tiene movilidad, si es por ejemplo yo que sé, una Jinx o algo así Estaría bastante sentenciado ese de Kerry ¿Qué más hace Olaf? Es mana dependiente Tienes que tener cuidadito con eso Esa es la cosa mala que tiene Y por lo demás pues a ver Un campeón que se tiene que acercar A base de Apata No hace nada especial Ni siquiera Corre más de lo normal Ralentiza con la Q Si lo hace bien Y si no pues nada Ahí andando por el enemigo Luego tenemos a Soraka Soraka es una support Con la W pues curas una barbaridad Pero te suicidas a ti mismo Es como si hicieras una transfusión de sangre Es en plan de... Estoy dando para quedarme sin ¿Sabes? Pero bueno, transfusión de sangre no es un... Que te donan un riñón ¿Sabes? Porque con Soraka es que te estás suicidando Dándole ahí pla 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 ¿Sabes? Y bueno, a ver que si tenéis que donar un riñón Donadlo ¿Sabes? Y sangre... La sangre se regenera En el caso Que Soraka con la Q Pues se cura ya misma Puede pokear con eso Con la Q La E Es un buen daño Y un buen CC Y la ultimate Pues ya sabéis que cura una barbaridad Y normalmente Si le falta un 60% de vida a los aliados O a ella misma Pues eso Cura todavía más Pero es un campeón que... Que es muy útil Para los aliados Pero ella misma Por ella misma No puede hacer nada Es bastante inútil Porque con la W no se puede curar ella misma Con lo cual es un botón menos que tiene Y... Bastante jodido Bastante, bastante jodido Eso sí... En las peleas o lo que tú quieras Levanta la vida Que da gusto Siempre y cuando No te quedes sin vida tú ¿Qué cosa tenía también Soraka? Un campeón con poca movilidad también Vamos a ir ahora con Udyr Un campeón Que tiene movilidad Porque se mueve Pero que se puede cesear bastante fácil Ralentizándole O bueno A base de stun Levantares o lo que sea Pero un campeón que eso Se puede cesear bastante fácil Yo siempre que me cojo a Udyr Da la casualidad De que hay una Vayne O una Lista Por ahí rolando Y me dan un cabezazo Y ahí me quedo Se tiene que acercar a Melea Con la E Y eso le cuesta Aunque a él le cuesta más todavía Pero a Udyr también le cuesta Y es un campeón también Que late game No lo va tan bien Como el early En el early va sobrado En el late no va tan bien Eso sí Tiene una capacidad de snowballing Bastante, bastante buena Los gankeos son decentes Es un jungla O top si quieres Y... Pues eso También es un campeón Que con la E Estunea Y está bastante bien Y por cierto También te lo puedes montar Para hacer daño con la Q O con la ultimate Que es básicamente Una forma de fénix Y hace daño en área Daño mágico Con lo cual Puedes hacer daño mágico O daño físico Según convenga Lo normal es montarse un poco Con la Q mejorada O con la ultimate mejorada Pero siempre Poniéndose algo de tanque A no ser que la partida Vaya muy bien Y bueno Te pongas a reventar Bain Digo Urgot Perdón Urgot Ay amigo mío Urgot es un campeón Que es un AD Carry tanque Un AD Carry tanque Que hace daño Con las habilidades Y que están buffeándolo Sin parar en el PVE Veremos que pasa con él ¿Eh? Urgocillo Con los ultimate Se cambia posición Con un enemigo Y es un campeón Que no tiene mucha movilidad Pero claro Para eso es un campeón tanque Con la Q Puede hacer daño Porque ando Y si atina con la E Y luego puede meter Q Por encima de los minions Van volando Y esquivan los minions La Q Y luego la W también Es un escudo Que protege al propio Urgot Urgocillo Tienen que buffearlo Y lo están haciendo Así que veremos como queda Y vaya A ver que pasa Luego tenemos por aquí A Bain Bain es un campeón Que es un AD Carry Poco rango Pero un daño Muy muy vasto Eso ultimate Le aumenta todavía más El daño Luego el daño verdadero Escalado a vida máxima De los enemigos Un daño que no se puede evitar Como no se ralentizando La velocidad de ataque Que más tiene Nuestra querida Bain El empujón Que estunea contra la pared Con la última desistida Que se vuelve invisible Durante un segundo Y Y un campeón Muy muy bueno Pero que tienes que estar Muy bien posicionado En la pelea de equipo Y saber huir Dar volteretas Y tener cuidadito Porque es muy sensible El campeón Y para pegar Tienes que Pues eso Ponerte un rango Bastante corto O sea que Por cierto Bain tiene un late game Brutal Brutal ¿Sabes? De los mejores Del juego En cuanto a AD Carry Cosa mala de Bain Pues eso No tiene capacidad De huir ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí luego? Vladimir Vladimir Un campeón Que no usa maná Usa subida como recurso Y con la Q se cura Y hace daño Con la W Lamea Con el charco Con la E Hace daño en área Y con la ultimate Hace daño en área Y aumenta el daño Que la gente le hace A esos campeones Que han recibido Los ultimate ¿Qué más tiene el amigo Vladimir? Pues Vladimir Es un campeón Que Pues eso Si se compra reloj Se puede por ejemplo Tirar W Luego reloj Y luego otra W Y entre eso Pues va tirando La Q y la E Y es una auténtica Aguarrada Os lo aseguro Un campeón Bastante difícil De matar Que no tiene mucha movilidad Pero No hace falta Porque va a tener mucha vida Gracias a la pasiva Que Parte de la AP Bueno Si Parte de la AP Lo convierte en vida Y parte de la vida Lo convierte en AP Con lo cual Ahí Ha sido una cosita bonita Y es un campeón Que a mi me gusta mucho Personalmente Lo malo Falta de CC Y bueno La movilidad Como ya hemos dicho Xin Zhao Un jungla Que por cierto No he dicho De que va Vladimir Vladimir es un mid O top Xin Zhao Es un jungla O top Si quieres también Y es un campeón Que ha gankeado bastante bien Antes de nivel 6 Después de nivel 6 Pues gankeado un poquito mejor Un campeón Bastante Bastante bueno Mi parecer Que le cuesta un poquito Salir del combate Pero que entra muy bien Gracias a esa E Que se acerca al enemigo Y le ralentiza Luego la Q levanta La W le da velocidad de ataque De a penetración de armadura Hace de todo El amigo Xin Zhao Excepto poder salir del combate Comodamente Luego la ultimate Si la encajas bien Si le das a muchos campeones Obtiene mucha armadura Y resistencia magica Y te haces tanque Así de la nada ¿Sabes? Recomiendo un Xin Zhao Con uno o dos objetos De DPS Y luego Tanque Bastante bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Ziggs Un campeón Que Poquea mucho Con la última terremata Una movilidad buena Gracias a la W Y El campo de minas Con la E Que zonea ¿Qué le hicieron a Ziggs? Que 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 se ha dejado de coger Ahora mismo No me acuerdo Sinceramente No sé si le aumentaron Los costos de mana O O algo así Creo que le aumentaron El cooldown De los ultimate Pero aparte de eso Le hicieron otras cosas Porque Xyz era un campeón Muy viable A nivel competitivo Y ahora Se ha dejado de usar No me acuerdo Que le hicieron Pero le metieron Algún Tijeretazo Seguro ¿Qué cosa más la tiene Ziggs? Pues Ninguna Que te quedas sin mana De tanto spamear Podríamos decir eso Bueno Que todas las habilidades Son apuntadas también Tienes que apuntar bien Luego tenemos a Zilean Zilean El nuevo Zilean Ya sabéis El Zilean Con las bombas que tunean Ese Zilean Que ralentiza con la E Un 99% Y que Que está muy divertido Y este campeón Pues con la última Te hace que reviva Él O algún aliado Bastante bien Porque así Salvas a todo De carry Luego tienes la Q Que si la metes Dos Q Estuneas La W Que reduce En 10 segundos El enfriamiento De las demás habilidades Básicas Y la E Que aumenta Velocidad de movimiento Al aliado O Reduce la velocidad De movimiento Al enemigo Como bien he dicho Puede llegar a dar Hasta 99% De velocidad O ralentizar Un 99% Bastante vasto Pero Por ejemplo Con la Q Tiene un cooldown Bastante alto Al principio 12 segundos Y eso Se nota Tiras una Q Y ahora pues Pues tienes que usar Los W Vas puliéndote el mana Uff Te lo pules Es que te lo pules Chaval ¿Qué os amas a decir Leanne? Bueno Pues ahora mismo No sabría decirte Porque es que Le han hecho el cambio Ese Y pues todavía Se está probando Y bueno Yo diría de entrada El coste de mana Pero aparte de eso Ya veremos ¿Qué campeones Os recomiendo de aquí? Pues A mi me gustan Bueno Si Ninguno de estos campeones Son tampoco de elite Así que os voy a recomendar Los que a mi me gustan Que son Chinzao Vladimir En topo en mid Es algo que Perder la línea Es complicado Zilean Probarlos En La nueva Q Y Y Tenemos por ahí También Audir En early Va sobrado Y Bain En late Va sobrado Olaf También está Más o menos Viable Pues nada señores Comentadme Cuál es el campeón Que queráis probar De aquí Estoy un poco Hoy Un poco Tonto ¿Sabes? Life Más de lo normal Life favorito y todo Le ayuda un montón Cualquier cosa Ya sabéis que Arroba aquí Me he hecho un crane Y nada Nos vemos No 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 Little Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.